Yo empecé en Torrens en 1984, con 17 años recién cumplidos. Y empecé como ayudante de montaje de conductos, campanas, como ayudante en general, de taller, de todos los trabajos que iban saliendo. Cuando empecé era un chico muy joven, 17 años recién cumplidos, no tenía experiencia para nada en este sector y el señor Guillermo Torrens me dio la oportunidad de aprender y hacerme como oficial y al día de hoy a lo que he llegado a ser. Hoy en día Torrens ha crecido mucho y ya llevamos un ritmo de muchos hoteles al año, muchos restaurantes, muchas extracciones, ya se ha dividido en departamentos. Y yo ya hace unos 20 años que estoy llevando la coordinación de las obras. Antes llevaba extracciones y hostelería y ahora hoy en día llevo solo hostelería. Y aparte hace ya varios años que estoy haciendo presupuestos para quitar más trabajo el señor Pepe Torrens, que es el gerente de la empresa. Una anécdota muy curiosa es que cuando yo tenía 20-21 años me fui de montaje a Menorca con un ayudante, un poco más joven que yo todavía, y el ayudante se puso enfermo. Y el señor Torrens vino un día para explicarme el trabajo y se tenía que ir al mismo día. Y al final se fue el chico, el ayudante mío, se fue y se quedó el señor Guillermo Torrens ayudándome a mí. Y fue una anécdota que el dueño de la empresa, que se quede ayudándote, o colaborando y montando los dos como si fuese uno más de la empresa. De verdad que para mí Torrens, más que una empresa, es una familia.